Con el cambio total de la plantilla docente y la directiva en la Escuela Primaria Tierra y Libertad de la Agencia Donají de Oaxaca de Juárez, quedó resuelto este martes el conflicto interno en ese plantel educativo. Las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informaron que establecieron una ruta de atención a las peticiones de padres de familia y docentes. Y es que, según el Comité de Padres de Familia de esta institución, pedían la remoción de siete maestros adheridos a la Sección 22, supuestamente por incumplir con su trabajo. Sin embargo, estos tuvieron que aceptar, ya que este martes personal de la Subdirección de Servicios Educativos, de nivel primaria y de la Dirección para la Atención de los Derechos Humanos, les informó del cambio de 15 maestros de grupo y de la directora mismos que iniciarán actividades escolares este jueves 23 de agosto. Asimismo, exhortó a docentes y padres de familia a que de manera conciliada respeten los acuerdos y privilegien por encima de intereses el derecho de los niños a la educación. Con información de MVM Televisión.